El tango, de Jorge Luis Borges. ¿Dónde estarán? Pregunta la elegía, de quienes ya no son, como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía. ¿Dónde estará, repito, el malevaje que fundó en polvorientos callejones, de tierra o en perdidas poblaciones, la secta del cuchillo y del coraje? ¿Dónde estarán aquellos que pasaron, dejando a la epopeya un episodio, una fábula al tiempo, y que sin odio, lucro o pasión de amor se acuchillaron? Los busco en su leyenda, en la postrera brasa que, a modo de una vaga rosa, guarda algo de esa chusma valerosa de los corrales y de balvanera. ¿Qué oscuros callejones, o qué yermo, del otro mundo habitará la dura, sombra de aquel que era una sombra oscura, Muraña, ese cuchillo de Palermo, y ese Iberra fatal, de quien los santos se apiaden, que en un puente de la vía, mató a su hermano el ñato, que debía más muertes que él, y así igualó a los tantos, una mitología de puñales, lentamente se anula en el olvido, una canción de gestas y ha perdido, en sórdidas noticias policiales, hay otra brasa, otra candente rosa, de la ceniza que los guarda enteros, ahí están los soberbios cuchilleros, y el peso de la daga silenciosa, aunque la daga hostil, o esa otra daga, el tiempo, los perdieron en el fango, hoy, más allá del tiempo y de la asiaga muerte, esos muertos viven en el tango, en la música están, en el cordaje de la terca guitarra trabajosa, que trama en la milonga aventurosa, la fiesta, y la inocencia del coraje, giran el hueco la amarilla rueda, de caballos y leones, y oigo el eco, de esos tangos de arolas y de greco, que yo he visto bailar en la vereda, en un instante, que hoy emerge aislado, sin antes ni después, contra el olvido, y que tiene el sabor de lo perdido, de lo perdido, y lo recuperado, en los acordes hay antiguas cosas, el otro patio, y la entrevista parra, detrás de las paredes recelosas, el sur guarda un puñal, y una guitarra, esa ráfaga, el tango, esa diablura, los atadearios años de safía, hecho de polvo, y tiempo, el hombre dura, menos que la liviana melodía, que solo es tiempo, el tango crea un turbio, pasado y real, que de algún modo es cierto, el recuerdo imposible, de haber muerto peleando, en una esquina del suburbio.